Música Hey que tal amigos como estan estamos aqui en un nuevo video Y antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal Y que le puches ahi en la campanita Para que cada que suba un video te llegue una notificacion Sin mas por el momento vamos a comenzar Hey que tal amigos como estan estamos aqui en un nuevo video Y en esta ocasión tenemos lo que vendrían siendo los mejores futbolistas De la liga Bancomer MX para FIFA 18 Esto para Ultimate Team Esto no es un top ni nada de eso Asi que vamos a ver una gran cantidad de futbolistas en este video Y bueno pues vamos a comenzar con los porteros Por ahi tenemos a dos cracks como Nahuel Guzmán y Marchesin Yo creo que 77 y 78 respectivamente podrían tener ambos La verdad que son futbolistas muy muy interesantes amigos mios Si no vamos con Talavera y Trapito Barovero 78 y 79 respectivamente creo yo que podrían tener estos cracks La verdad que son futbolistas muy muy interesantes Seguimos con Burdicio y con Edson Rocco Rocco yo creo que 75 de media por ahi podría llegar a tener Así como Burdicio 76 La verdad que va a ser brutal tener a estos defensas Para una plantilla Cesar Montes incluso creo que podría llegar a tener hasta 76 de media Alcoba pues lo dejaríamos con 75 La verdad quedó a deber un poquito en el torneo Continuamos con Piris y con Araujo Dos defensas interesantes Yo creo que ambos por ahi podrían tener 75 de media Asi que va a ser muy muy interesante tener a estos dos cracks Y continuamos con Izquierdos y Murillo Murillo yo creo que por ahi 76 podría conservar su media E Izquierdos pues yo creo que podría llegar a tener hasta 77 o 78 La verdad que es de los mejores defensas de la liga MX Vamos con unos centrocampistas Estamos hablando de Eric Gutiérrez Yo creo que por ahi podría llegar a tener 78 Ruben Zambuesa pues podría tener una baja Por ahi se podría quedar con 75 Seguimos con Mendes y Peñalba Dos futbolistas de la máquina Que la verdad son muy interesantes Mendes realmente de lo mejor que ha traído Cruz Azul En los últimos años Hay que aplaudir eso Y bueno hay que continuar con Abraham González Si de Celso Ortiz Uno con tensión Uno pues reparte mas el medio campo como es Abraham Yo creo que 76 y 75 podrían tener Continuamos con Jesús Molina y Dueñas Yo creo que los dos podrían tener 76 Dos mexicanos que son con tensión Muy muy tremendos La verdad que son de lo mejor que tiene la liga MX Y seguimos con el que para mi Va a ser el mejor centrocampista de la liga MX Estamos hablando de Díaz Este futbolista que llega a la UNAM La verdad que es un chileno muy muy bueno Y aquí no pues 78 le pondría yo Dos futbolistas de Chivas Pizarro y Orbelán Yo creo que inclusive pues pueden tener un poco mas de media Inclusive pues por ahi le podríamos un puntito a cada uno de mas Este bueno continuaríamos con dos delanteros Que realmente son brutales Estamos hablando de Bocelli y de Funes Mori Yo creo que Funes Mori estaría ahi casi pegándole a los 80 de media Y Bocelli se quedaría con 77 Nico Castillo y Hortado Igualmente dos cracks Realmente tremendos amigos míos 77 de media ambos podrían tener Y que decir de Oribe el hermoso Peralta una media de 78 Y André Pierre Gignac con una media de 83 Sería de lo mejor que hay en la delantera en la liga MX amigos míos Y bueno amigos míos pues yo creo que vamos a hacer una segunda parte Porque realmente faltaron algunos futbolistas como Volpi Como Bowe Rodríguez por mencionar algunos que también son futbolistas interesantes De buena media Edson Puch Yo creo que terminaremos haciendo una segunda parte de esto Así que pues comenten que futbolistas creen que faltaron en el video Y por favor suscríbanse al canal Síganme en mis redes sociales Chequen todos mis videos anteriores Hemos estado sacando predicciones de todos los equipos de la liga MX Si aún no los has visto en la descripción del video te voy a dejar el link Para que cheques todos los videos en una lista de reproducción que hice Síganme ahí por Twitter, por Facebook Por favor suscríbanse, suscríbanse Vamos por los 5000 suscriptores Así que nos vemos hasta la próxima amigos míos Chau